El prefecto de la provincia, Ingeniero Clemente Bravo, con el apoyo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador, realizó el lanzamiento oficial del proyecto Juventud Emprende Diferente, el mismo que tiene como objetivo brindar oportunidades para que emprendedores, microempresarios y profesionales de la provincia puedan fortalecer y desarrollar competencias digitales y de emprendimiento que les ayuden a crecer económicamente. En el acto realizado este martes 25 de mayo, se certificaron 462 estudiantes que fueron capacitados en este proyecto para que adquieran nuevas competencias digitales, para que crezcan con sus negocios y emprendimientos. Ofrecerles a aquellos jóvenes que no tienen oportunidades de trabajo, desarrollen nuevas habilidades. Para los cursos que se inician, la inscripción es gratuita y se realiza ingresando a la página www.eloro.gov.ec de forma directa o mediante los enlaces que se comparten por las redes sociales oficiales de la Prefectura de El Oro y Clemente Bravo. Bueno, mira, lo que estamos haciendo aquí con los jóvenes, con los emprendedores, enseñándoles a pescar. Existe más de 10.000 jóvenes que no van a la universidad. Existen muchos emprendedores ávidos por conocimiento. Aquí la idea fundamental es de fortalecer sus capacidades y no solamente a los emprendedores, a los intelectuales, a los profesionales, porque el mundo va cambiando, la tecnología va cambiando. El tema de capacidades digitales, emprendimientos de negocios digitales ya es una nueva normativa, un nuevo estilo de cómo generar negocios importantes. Tenemos ya algunos productos que han capacitado el año pasado, 2.500. Es un trabajo silencioso, pero que llega al corazón y al alma de las personas. Ahora, pues nosotros, como Prefectura de El Oro, tenemos un proyecto que hemos hecho, el lanzamiento oficial, que se llama Juventud Emprende Diferente. Este proyecto consiste en fortalecer las habilidades de nuestros emprendedores, la gente que de alguna u otra forma busca cómo emprender, cómo realizar algún trabajo. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de firmar un convenio con el municipio de Guaquillas para poder fortalecer a los comerciantes a través de las diferentes capacitaciones de las diferentes actividades a que ellos se dedican a través del conocimiento. En el acto se firmó un nuevo convenio de cooperación interinstitucional entre la Prefectura de El Oro y la Municipalidad de Guaquillas para implementar una sala de capacitaciones para que los cursos se realicen de forma presencial, donde la Prefectura instalará equipos de cómputo y la Alcaldía proporcionará el espacio para su colocación. Hemos firmado un convenio con el Gobierno Provincial, hemos firmado muchísimos convenios por el apoyo del señor Prefecto Ingeniero Clemente Bravo. Hoy estamos firmando un convenio de Juventud Emprende para los emprendedores en el Cantón Guaquillas, siendo una ciudad comercial netamente productiva, pues esta es la oportunidad para que muchos y cientos de ciudadanos de Guaquillas entren a estos proyectos y puedan capacitarse en el emprendimiento. Gracias.